Esto es un problema multifactorial, si se quiere complejo a la vez. Acordémonos que nuestras universidades fue ya muy entrado en el siglo pasado, en los años 1900, en el siglo XX, que se comenzaron a desarrollar. No ha habido un estímulo para el cambio de patrón desde la formación como docentes hacia la formación como investigadores, o por lo menos compartir ambos roles. Nos hemos quedado en la formación de profesionales para el servicio y hemos desviado la formación de profesionales para la investigación. En estos momentos las universidades están haciendo un gran esfuerzo, un gran esfuerzo en formar repositorios electrónicos de información científica para registrar todo lo que hacemos y que nuestras investigaciones tengan mayor visibilidad y que tengan mayor interconexión, que haya mayor interconexión entre las diferentes universidades. La calidad de la enseñanza en nuestras universidades es el tema que estamos tocando el día de hoy aquí en Soluciones. Quedó en el aire la pregunta de las universidades privadas. ¿Qué está pasando? Porque tampoco figuran. ¿Es un problema de la oferta académica? ¿Cómo se está enseñando? Porque a veces estamos atrasados con respecto al mundo. ¿La selección de los profesores, su nivel académico, o qué se le está exigiendo menos al alumno? Yo creo que la razón fundamental es porque no hacemos suficiente investigación. Porque lo que distingue realmente una universidad de calidad a nivel internacional, que es lo que realmente los rankings miden y lo que la hace, digamos, descollar, es la producción de conocimiento. La producción de conocimiento cuesta dinero. Y las universidades privadas venezolanas estamos en una situación también precaria de financiamiento tan precaria, a lo mejor no tanto, pero comparable con la de las universidades públicas. Pero eso no es así en toda Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile, la segunda universidad que aparece en los rankings de Chile es la Pontificia Universidad Católica de Chile. La segunda universidad que aparece en los rankings, que es privada, por supuesto. En Colombia es la Universidad de los Andes, que a diferencia de la Universidad de los Andes venezolana, que es pública, la Universidad de los Andes allá es privada. Y esa es una universidad donde se hace una investigación de excelencia y que también descolla en cuanto a la calidad académica. Por eso el énfasis que tenemos que hacer en las universidades venezolanas es hacia la calidad de nuestros programas académicos y para poder mejorar la calidad de nuestros programas académicos tenemos que ser líderes en la producción de conocimiento. Y que este gobierno entienda que así como tenemos situaciones de no reposición de personal, tenemos héroes dentro de nuestras universidades. Porque con este escaso presupuesto, yo debo hablar por la mía, que seguramente Simón Bolívar, Metropolitana, tiene lo suyo. En este momento la gente habla mucho de oroimulsión y la oroimulsión surge de la Universidad de los Andes, del Laboratorio de Fenómenos Interfaciales. La ulamina descubierta en el Instituto de Investigación Huitremundo Torrealba para el mal de Chagas. O la Universidad de Carabobo. Pero es que no hay que olvidar que el rector presidente del MIT, del Instituto de Massachusetts, es un ingeniero electricista de la Carabobo. Y fue profesor de la Secretaría. Exacto. Pero ahorita en lo de la partícula de Dios, de 12 físicos venezolanos, 10 son de la Universidad de los Andes. Ahora, hay héroes. Ahora, esos héroes, ¿cuánto nos van a durar si no tenemos la comprensión debida para que nos entreguen un presupuesto? Eso tiene que ver con los profesores. Ese indicador es muy importante. Todo venezolano egresado de universidades venezolanas que va a hacer un posgrado en el exterior descoya como un excelente estudiante. Eso da un índice de que los estudios universitarios en Venezuela siguen siendo estudios universitarios de calidad. Pero que la actividad académica que estamos haciendo en las universidades venezolanas ha decaído. Eso es lo que nos llama la reflexión. El punto de los profesores es importante. Fíjense que yo recuerdo cuando el rector de mi universidad, Luis Ugalde, decía que nosotros queremos que los mejores educadores, profesores, eduquen a nuestros hijos. Pero no queremos que nuestros mejores hijos eduquen a los venezolanos. No queremos que nuestros hijos sean educadores. Esa es la palabra típica de Ugalde. ¿Qué ha pasado con la percepción de la profesión del docente? Porque fíjense que hay ausencia de cátedras que se cierran porque no quieren estudiar. No hay reconocimiento social. Y si nosotros queremos realmente progresar en Venezuela, tenemos que hacer énfasis en la educación. Y para hacer énfasis en la educación, lo primero que tenemos que hacer es reconocer el valor del educador a través de salarios y a través de todo tipo de reconocimiento social. Ponerlos en el tope de la escala de valores de la sociedad. No, pero además reconocer que las universidades son las que marcan pauta en la calidad de vida de cualquier país, de cualquier sociedad. Si tú no inviertes en educación, no puedes estar invirtiendo en países. Con esa palabra me voy, la inversión. Aquí cada vez aumenta más el gasto militar y poco aumenta o el presupuesto universitario permanece intacto. Si invertimos nosotros en libros y en estudios, sin duda alguna se ve un país con progreso. Porque el gobierno que no invierta en la educación es un país que sin duda alguna no es competitivo ante los otros países. Tampoco tiene futuro. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Tengo que despedir porque me queda poco tiempo. Hasta luego. Que tengan una feliz mañana. Gracias.